Yo soy... Las cosas se hacen bien o no se hacen. Tenemos desde hace varios meses cuadrando, peleando y organizando este nuevo proyecto para todos ustedes. Arranca ya, Toy Burlao TV. Bienvenidos a esta primera entrega de Toy Burlao TV. En esta entrega no abundaremos aún ningún tipo de tema en específico sobre el movimiento urbano, farándula ni nada por el estilo. Debido a que aprovecharemos para presentarnos formalmente ante ustedes. Primero, tal y como pudieron ver en el video que lanzamos la semana pasada a través de nuestras redes sociales y esta plataforma de YouTube. Cabe recordarles que el proyecto Toy Burlao es un proyecto que inició prácticamente hace 8 años. Esto lo menciono y lo dejo dicho como postdata para que algunos no crean, con todo el respeto, que somos una persona aparecida o que esto es de improvisada. Ya tenemos un buen tiempo en esto, trabajándolo detrás de cámara en el proyecto. Así que solo decir eso para ahora darle continuación a lo que es esta nueva etapa, como Toy Burlao TV. Para mencionarles, se puede decir también que antes de este nombre, si le damos un poco más para atrás, prácticamente 11 años, por ahí. Primero teníamos una página, la cual se llamaba JuniorProduction247.com, en la cual también nos destacamos entre los artistas, los medios, desde la República Dominicana. En colaboración también con la familia de los traficantes.com, pudimos establecer comunicación y relaciones con artistas en su época gran calibre. Como pueden ver, Omega el Fuerte. Sigan disfrutando de la música, el mango, la modernidad que te trae JuniorProduction, a la gente que tiene alcohol. Y por ahí María Soda. Para no ser más largo el asunto, que si quieren más adelante, después hacemos un video más extenso de lo que es este servidor y su historia en el ámbito urbano, de música, parándula, etc. También cabe mencionar y destacar y añadir que en los tiempos cuando el movimiento urbano ya cogía sus primeros colores, también fuimos de los allegados a personas como Vaqueró, lápiz consciente en ese tiempo y de antemano mencionarle que como pueden ver en estas imágenes, lo cual es más para adelante, podré, si le interesa una historia más extensa de un servidor, mostrar con audio. Imaginen cuando pueden ver a Vaqueró, Santiago Matías, a los Focke Music, cuando primero empezaba a brillar en lo que es el género urbano de la República Dominicana. Eso y otras cosas más están disponibles más adelante si le interesa para compartirlas. Por ahora, vamos ahora entonces a dar un poquito más para adelante y volver a lo que es el proyecto Toy Burlao. El proyecto Toy Burlao, como iniciaba diciendo, desde hace ocho años para acá, ha venido dando carpetas, si se le puede mencionar, porque hemos causado ciertas controversias de las cuales algunas han llegado casi a peligro de ponerse fe a la cosa. Hemos trabajado con otras personalidades, aparte de como dije anteriormente, lotraficantes.com, también hemos trabajado y colaborado con los dueños del circo, con el que era representante aquí en nuestros Estados Unidos, Ángel Luis Barbarita. A través de él conocimos y hemos estado bien en correlación con los dueños del circo. Le paso un saludo para ustedes allá, José Ángel, Enrique, Alidavit y claro, a la Barbarita, el cual trabajamos y elaboramos unos años. Luego de eso, se puede mencionar que con los artistas que venían aquí luego a Estados Unidos, hemos podido colaborar hasta en giras por varias ciudades, con el psicólogo El Libro, el Jose. Hemos trabajado aquí también con Mozart La Para, grabándose alguna actividad y colaborando en entrevistas también. Gracias al manejo de en ese tiempo JKV Music, entre otros. Todo esto, decirlo y dejarlo sobre la mesa, ya sin abundar más, porque puede ser que tal vez resulte un poco extenso el video. Pero vuelvo y repito, si quieren algo más detallado, más adelante de mi historia en lo que es el movimiento urbano y la farándula y el negocio en todo el sí, más adelante lo podemos ofrecer. Disculpen un poco si algunas palabras o esto o lo otro resultan un poco que salgan con pausa o esto o lo otro, pero con el tiempo mejoraremos un poco más, debido a que esta es la primera vez. Vuelvo y repito, que en ocho años, formalmente, yo puedo y voy a decir que lo que todos o algunos han estado esperando, porque poco saben quién está detrás de esta cámara. Debido a que, como anteriormente hemos dicho, siempre he estado detrás del negocio. Pero hoy, puedo ya decir que yo soy, estoy burlado. Así que, prepárense, porque ya que ustedes conocen la carátula y ven el personaje, el cual he estado haciendo varios controversias, escándalo, entrevistas detrás de cámara alguna también. Y ahora, acotúmbrese a verme frente, porque desde hoy empieza una nueva etapa, con comentarios, primicias, entrevistas, coming soon. Así que, bienvenidos sean a Toy Burlao TV.